Gracias al proyecto Techos para Trapacá, firmado en el año 2009 entre la Fundación Un Techo para Chile y Coyahuasi, 103 familias tendrán la oportunidad de cumplir con el ansiado sueño de la casa propia y dejar así definitivamente de vivir en campamentos. De esta forma, con sus rostros llenos de felicidad y orgullo, las familias que forman parte de los comités Dunas del Mar, Esperanza II y Naciones Unidas, participaron de la ceremonia de colocación de la primera piedra del Conjunto Habitacional La Unión, que estará emplazado en el sector norte de Iquique. Hemos trabajado mucho, estamos muy contentos de haber estado acá y tener un hogar digno, que nuestros niños van a crecer y van a ser profesionales. Esto nos va a permitir participar, seguir participando en este proyecto que tiene la región de erradicar los campamentos. Coyahuasi es una de las organizaciones que participa, pero es una parte muy importante de nuestro trabajo con las comunidades. Ustedes saben que nuestro principal eje es la educación, pero también tenemos la parte social que se está viendo reflejada en esta gran obra. Mucha esperanza depositada en el trabajo que se está haciendo acá y esta es prueba de que se está haciendo un trabajo que es de calidad y sobre todo que se está haciendo un trabajo organizado entre las autoridades, entre las familias, el municipio, la gente del techo y también en este caso la empresa, que es Coyahuasi, que es parte importante de este proyecto desde un principio y también por lo mismo está presente hoy. En el proyecto también ha participado el Ministerio de Vivienda con la entrega de subsidios y compra del terreno, un techo para Chile y su gestión como EGIS y Coyahuasi que aportó con recursos a la iniciativa. Cabe señalar que Techos para Tarapacá pretende erradicar los campamentos de dicha región no solo a través de una solución habitacional, sino que acompañado por un proceso de habilitación social, buscando que las familias puedan formar un barrio sustentable. ¡Gracias!